Hasta luego, ven bien. Antes de morir tengo que estar en una reunión y que me suene el teléfono salir corriendo y decir Ministro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está la Polaroid Cube en palavera con un 40% de descuento y con la Milly compramos una. O sea, ella se compró una, yo me compré una. ¡Comprar ahora! No puedo hacer otro cosa a la vez. ¿Y justo ayer? ¿Y justo ayer estamos viendo la cámara? Yo desde hace rato ya quería esa cámara. Los que siguen el blog sabrán de cuándo les hablo. Entonces mi corazón está muy bien cuidado. El vacío emocional está completo. Por ahora. En el medio día de día martes se llama Cheleanda de viaje. Bueno, yo vengo de una reunión de un posible cliente y ahora me voy a juntar con un amigo a almorzar. Está bonito lo viste acá, ¿no? Todos los caminos llevan a lo hemos saltado. La sección Pachamame, cara. Salí en el video jugando al solitario. ¡Qué impresentable! ¡Fueron 7! ¡Muy bien! ¡Chao muchachos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao Pavos! ¡Tiramos un besito! ¡Tira un besito! ¡Qué lindo! El día empezó súper tempranito, tengo una reunión súper súper loca y súper importante el día. No la voy a poder grabar eso sí, lamentablemente. Ya, terminada la reunión después de tres horas, voy camino a la agencia. Hoy la reunión para la tarde, hermano. Antes yo... Se ríen los chiquillos, ¿por qué se ríen? Déjenme expresarme tranquilo. Oye, pero si yo voy con ustedes chiquillos, ¿por qué me dejan solo? Chiquillos, no me dejen solo. No, no me discriminen por qué me voy grabando. Son como las weas estos caros. La herramienta igual influye en la forma en cómo pensamos, en cómo resolvemos problemas. A pesar de que las herramientas son cosas inertes, que uno creería que no tienen mucho feedback en uno. El primer gran cambio del hombre frente a la herramienta fue la capacidad de dibujar planos. El hecho de que el hombre pudiera verse desde arriba y posicionarse dentro del mundo hizo muchas modificaciones en cómo pensábamos. La forma en que tenía de componer Beethoven fue sumamente influenciada por el hecho de que fue el primero en que utilizó piano con pedales. Y actualmente la tecnología sí ha cambiado en la forma en que nos relacionamos, cómo pensamos, incluso cómo vivimos nuestra vida día a día. En lo personal, era de las personas que recordaba siempre, siempre las fechas importantes. Pero desde que tengo un teléfono inteligente, el teléfono me ha servido como muleta para recordar estas fechas. Y hoy día se me hace imposible recordar una fecha si es que no la tengo marcada en el calendario del celular. Ahora, también la forma en que nos relacionamos ha cambiado. Aziz Ansari tiene todo un stand-up dedicado a esto y escribió un libro también, cómo las relaciones interpersonales han cambiado gracias al celular. Me pasa que de repente una semana quedo de acuerdo con alguien, con un amigo, con una amiga, con quien sea. Quedamos de acuerdo a juntarnos una hora y lo hacemos con tiempo para que no cambien los planes o si cambian los planes no avisan. Pero tengo que confirmar como cinco o siete veces el lugar, la hora y el día para terminar recibiendo una llamada una hora antes del lugar que la persona o se desocupó temprano y no quiere esperar o en verdad no va a poder. y yo ya tengo programado el día con el tiempo de llegada y todo. Lo cual es bastante molesto. Sorrible. ¿Qué pasó, Nati? No. No tengo baño. No tengo baño. Aquí tenemos. Muy amable, hermoso. Oye, Mauro, perdió Chile. Igual ganamos la Copa América.